¿Cómo les va? Espero que estén atendiendo mucho sobre el poder vendedor de la atención telefónica. Otro concepto que está acá en mi computador, en la presentación, todo esto es tomado de mi libro El Poder Vendedor de la Atención Telefónica. Espera, cuando alguien llame para pedir información, pregúntele si puede esperar. Infórmele la manera en la que usted debe buscar la información. Es decir, déle un indicio de lo que hará. Cuando vuelva al teléfono, diga, gracias por esperar y suministre la información. Esta enseñanza es importante. Cuando una persona llame y usted la tenga que poner en espera, pregúntele si puede esperar. Doña Claudia, ¿puede esperar? Tres minutos, por ejemplo. Déle un indicio de lo que hará. Doña Claudia, ¿usted me puede esperar dos minutos que necesito ir al segundo piso, buscar la información y ya regreso? ¿O usted quiere que yo la llame más bien? Ahora, si le promete llamarla, llámela. No se ponga a prometer cosas que usted no va a cumplir. Y cuando vuelva al teléfono, diga, gracias por esperar y suministra la información. Vea esto tan lindo. Le pregunta al cliente si puede esperar. Le dice por qué lo va a poner a esperar. Y al final le dice, gracias por haber esperado. Esa es una atención telefónica, ¿cómo diría yo? De verdadera calidad. Una atención telefónica excelente. Qué placer llamar a esa empresa. Así es que contesto yo. No lo dudo, querida doña Nelsi, que usted contesta sí. No lo sabe. En lo posible nunca pronuncie las palabras. No lo sé. Si usted no sabe algo, por favor averígüelo. Esa es justamente su tarea. Salvo informaciones confidenciales, no hay nada que usted no pueda averiguar. Si lo intenta, prefiera decir, es una buena pregunta. Por favor, permítame averiguarlo. En lo posible entonces, nunca pronuncie las palabras. No lo sé. Si usted no sabe algo, por favor averígüelo. Esa es justamente su tarea. Salvo informaciones confidenciales, no hay nada que usted no pueda averiguar. Si lo intenta, prefiera decir, es una buena pregunta. Por favor, permítame averiguarlo. Otra excelente lección. A veces llaman los clientes bravos. A eso lo llamamos en mi libro y en mis conferencias, el cliente airado. ¿Cómo tratar a un cliente airado? ¿Cómo tratar a un cliente airado? Recuerde que el cliente airado no está bravo con usted, sino con la situación. No tome a título personal la hostilidad. Siempre sonríe antes de contestar. Esto se refleja en su voz. Al llamador le costará más trabajo ser grosero, con quien es cálido y amistoso. Reconozca los sentimientos del llamador. Diga algo como, siento que la información estuviera incorrecta. Con razón está molesto. Y haga lo posible por solucionarlo. Entonces, una cosa trascendental es, usted contesta el teléfono y el cliente está bravo. Él no está bravo con usted. Él no sabe ni siquiera quién es usted, ni cómo se llama. Él está bravo con la situación. Si usted lo piensa así, ¿qué ocurre? Que usted no se involucre emocionalmente con el regalo. Trate de entender al cliente más bien. Y lo más importante, escúchelo con atención, tome nota y solucione la dificultad. O busque a ver quién se la puede solucionar. No tome a título personal la hostilidad. Siempre sonríe antes de contestar. Porque lo que suaviza la voz es sonreír. Ya lo hemos enseñado. Esto se refleja en su voz. Al llamador le costará más trabajo ser grosero, con quien es cálido y amistoso. Amistoso, reconozcan los sentimientos del llamador. Cuando un cliente esté bravo y llame y tenga la razón, désela. Mire, sabe que don Roberto, usted tiene toda la razón. Con razón está molesto. El cliente ya, ay, al menos me entendió. Entonces, esa es una forma de aliviar la situación. Si el cliente llama bravo y tiene la razón, denle la razón. Mire, sabe que doña María Fernanda, con toda la razón usted está molesta. Esto no ha debido ocurrir. Déjame que ya mismo le voy a ayudar a solucionar el problema o a solucionar la situación. Ir a juntos. Simpatice con el llamador molesto. Establezca empatía. Póngase en los zapatos de quien está molesto. Imagínese cómo extrañaba usted si le hubiera pasado lo que le pasó al llamador. Algo que pueden hacer ustedes que están en este curso, en una empresa, con el poder vendedor de la atención telefónica, es leer los textos que van a dar puntos al curso o paramos el video y pedimos opinión. ¿Qué es lo más importante que ha aprendido usted? ¿A usted por qué le ha gustado este curso? ¿Cuál idea le parece interesante? Y adicionalmente, ¿usted a qué se compromete luego de haber escuchado estas lecciones? Todo eso es bueno hacerlo. La comunicación tiene que llevar a la acción. Esa es entonces la forma de manejar a los llamadores que están disgustados. Y nunca nos enfrentemos con ellos, porque si la persona está molesta, es porque algo le hicieron. Un día en un seminario alguien me preguntó, y si no le hemos hecho nada, le contesté. Entonces fue que algo no le hicieron. Y dijo, y si sí le hicimos todo y no le hicimos nada, le dije, entonces fue que algo no entendió. Explíqueselo, pero no se ponga a pelear con los clientes, porque gana la pelea, pero pierde al cliente. En algunos instantes, nuevas reflexiones, nuevas enseñanzas. En este curso de Germán Díaz Sosa, que se llama El Poder Vendedor de la Atención Telefónica.